Tú y yo, felices, hoy vivimos ya nuestra ilusión, mostrando al mundo nuestro amor. Tú y yo, y nadie más disfruta hoy, así el amor, amándonos siempre sin dolor. Por si nuestro amor llega a su fin, trataré de sonreír, pensando en tu recuerdo, así podré creer que yo te tengo junto a mí. Tú y yo, y nadie más disfruta hoy, así el amor, amándonos siempre sin dolor. Tú y yo, y nadie más. Tú y yo, y nadie más. Si nuestro amor llega a su fin, trataré de sonreír, pensando en tu recuerdo, así podré creer. Que yo te tengo junto a mí, tú y yo, y nadie más disfruta hoy, así el amor, amándonos siempre sin dolor.